Bienvenidos y bienvenidas niños y niñas de sexto grado a una nueva sesión de aprendizaje del área curricular de ciencias sociales. Les salude el licenciado Juan Gabriel Lizardo en un trabajo en colaboración con la licenciada María Adela Mejía. El día de hoy abordaremos un contenido muy importante titulado Resilencia. Gracias por seguir apoyando el programa Te Queremos Estudiando en Casa. Les invito como siempre a seguir aprendiendo de manera segura desde sus hogares. Nuestro estándar para esta clase es el siguiente. Reconocen y evidencian las características resilientes en las cuales colocan a prueba sus capacidades en medio de las adversidades que presentan, logrando alcanzar sus propias metas y permitiendo el crecimiento personal. Asimismo, nuestra expectativa de logro de este día analizan los referentes teóricos e investigativos de la resiliencia y cómo aplicarla en nuestras vidas después de la pandemia COVID-19. Muy bien, iniciaremos haciéndonos una interrogante. ¿Qué es resiliencia? Según la Real Academia Española, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones y sobreponerse a ellas. Gracias a la resiliencia somos capaces de afrontar con éxito la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas para ayudar a manejar el estrés y los sentimientos de ansiedad e incertidumbre. Sin embargo, que los niños sean resilientes no significa que no experimentarán dificultades o angustia. Esto significa que las personas pueden adaptarse muy bien tras sufrir diversas situaciones problemáticas. Hablemos ahora del lenguaje de la resiliencia. Escucha bien estas frases. Yo tengo personas en quienes confío y que quieren que aprenda a desenvolverme solo. Yo soy una persona por las que otros sienten cariño y aprecio. Yo estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos y seguro de que todo saldrá bien. Yo puedo hablar sobre las cosas que me asustan o me inquietan y buscar la forma de resolver mis problemas. Estas frases son el lenguaje que cada uno de nosotros debemos de tener como personas resilientes. Recuerda, nunca estás solo. Siempre hay alguien a tu lado que te ama, que te tiene aprecio y cariño y que puede ayudarte a resolver un problema que tú no puedas resolver solo. Recuerda entonces, estas frases nos pueden ayudar cada día a desarrollar nuestra resiliencia. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Una persona resiliente presenta las siguientes características. Adecuadas estrategias de solución de problemas. La flexibilidad cognoscitiva. El contemplar varias opciones. La toma de decisiones. Es decir, el evaluar los pros y los contras de las opciones. La inteligencia emocional. El identificar y expresar las emociones. El optimismo. La visión positiva hacia el futuro. El autoestima. La autoeficacia y autoconfianza en nosotros mismos. El aprender del pasado. Recuerda que cada situación vivida nos deja una enseñanza. Las redes de apoyo. Que la podemos buscar en nuestras familias y nuestros amigos. La determinación y la tolerancia ante las situaciones que se presentan a nuestro alrededor. Estas son las características que definen una persona resiliente. Para poder desarrollar la resiliencia en los niños y niñas debemos de fomentar la imaginación y la actitud positiva. Invitarlo a realizar y a participar en actividades altruistas. El crear juntos metas y expectativas realistas de acuerdo a la edad. El enseñarle a identificar y a gestionar sus emociones. El permitir su participación en decisiones familiares y escolares. Ayudará a cada uno de los niños y niñas a desarrollar su propia resiliencia. ¿Y cómo desarrollar resiliencia ante el estrés del COVID? Para ninguno de nosotros es desconocido. Hemos vivido un año sin precedentes en la historia de la humanidad. La pandemia COVID-19 ha golpeado a nuestra sociedad, generando sobre todo estrés. Para poder vencer ese estrés y desarrollar resiliencia ante la situación creada por la pandemia, podemos realizar las siguientes acciones. Soluciona los problemas y libera tu mente. Mantén siempre una actitud optimista. Permite tener emociones sin temer ni huir de ellas. Acepta el cambio como parte de la vida y establece metas realistas. Aprende a crecer con los problemas. Cuida las relaciones con los demás. Nutre tu autoestima. Y haz deporte. Recuerda que en cuerpo sano, mente sana. Estas actividades nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a disminuir el estrés que nos ha causado esta pandemia de COVID-19. Muy bien. Con esta valiosa información, llegamos a la actividad de aprendizaje independiente en este día. Tu trabajo será el siguiente. Recuerda realizarlo en tu cuaderno. Número 1. Define el concepto de resiliencia. Número 2. Enumera las características de una persona resiliente. Número 3. Enumera acciones que puedan poner en práctica para desarrollar la resiliencia ante el COVID-19. Llegamos así al final de la clase del día de hoy. No me queda más que darte las gracias por tu atención y recordar las medidas de bioseguridad. Permanece en casa. Usa mascarilla. Lava y desinfecta tus manos. Dios les bendiga. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.